Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos animar a todos los cartageneros y sobre todo a los niños y a sus familias a que disfruten también de los Belénes que se instalan en nuestros barrios y diputaciones. En concreto hoy queremos poner en valor el trabajo que ha desarrollado Pencho con la Asociación del Pensionista de aquí de La Palma para este Belén que no le falta detalle. Estábamos viendo incluso cómo tienen animación muchas de las figuras. Pencho nos decía que está todo con cablecitos por debajo, que no se ve. Lleva más de dos meses junto con dos o tres personas que le han ido ayudando para instalar este Belén y la verdad es que tiene talento, tiene arte para poner en marcha este Belén. Hemos visto que tiene también elementos propios de La Palma, propios del pueblo, que también juega para darle esa promoción, ese conocimiento. Y este Belén forma parte de la ruta de los Belénes, de los Belénes que recomendamos dentro del Ayuntamiento junto con el de La Aparecida, junto con el de Perín, junto con el de Galifa, el de la barrigada Virgen de la Caridad, que animamos a todos los cartageneros a que ganen esta ruta, sellen su carnet recorriendo los seis Belénes de los diferentes barrios y diputaciones, además por supuesto del Belén municipal en la Barra de San Francisco, y de que sigan fomentando esta tradición, este arte belenista, que sin duda es también característico de muchos de nuestros barrios y diputaciones. Precisamente en este Belén también hay figuras de Griñán, que nos dejaba tristemente ayer, la jornada de ayer, el maestro artesano Griñán. También muchas de las piezas del Belén municipal, de las cerca de 800 piezas que se han montado en el Belén municipal de la Barra de San Francisco, son de Griñán y de Almanza, pero también de Griñán. Y bueno, Pencho dice que promete que el año que viene nos seguirá sorprendiendo, porque tiene muchas figuras guardadas, no ha podido ponerlo todo. De hecho, pues podrá seguramente, si le ampliamos el espacio, hacerlo mucho más grande. Bueno, pues enhorabuena y también adelantar que mañana aprobaremos en Junta de Gobierno las bases de un concurso para fomentar la tradición belenista, para que participen todas las familias de manera anónima, los centros educativos, asociaciones y colectivos de todo tipo, y que luego también ese trabajo tenga unos premios. Vamos a tener nueve premios, con diferentes nacimientos que se van a entregar y obsequios para fomentar, como digo, este arte. Llevo muchísimos años siendo belenes, en iglesias, en residencias, y ahora como soy mayor, pues en centros de día, en personas mayores. El Belén pues lleva muchísimo trabajo, tenemos un sitio muy pequeño, muy reducido, y bueno, pues tenemos muchas figuras y muchos movimientos en dicho Belén. Bueno, yo compro algunas figuras en Grignan y otras por ahí donde... Grignan son muy famosas porque son enteladas, son figuras que van entela y luego descayoladas, y son más caras, son figuras que valen 80, 70, 80, 90 euros. Tienes que animar, prensa, a que todo el mundo venga a ver Belén. Bueno, pues os pido que por favor vengáis a ver Belén. Es un palén pequeño, pero tiene muchísimos detalles, y bueno, pues me gustaría que vinierais a verlo, sobre todo los niños.